Buenas chicos, estamos aquí en otro vídeo hot news de las noticias más calientes de Playstation 4 Vamos con ello Se anuncia que van a ser remasterizados Yakuza 3 para el 9 de agosto Yakuza 4 para otoño y Yakuza 5 para primavera de 2019 Y chicos, el fin de Playstation 4 está cerca, o eso dicen Ya que en 2020 se piensa que llegará la nueva consola de Sony, la Playstation 5 Se ha desmentido que haya Borderlands 3 en el próximo E3 de Los Ángeles Y una muy mala noticia es que los productores de Black Ops 4 No han creído necesario meter un modo campaña en este juego Ya que lo van a hacer todo para jugar con amigos y online Algo que para mí le quita un poco de chicha al juego Porque va a ser como un Fortnite, pero más duro Ha hablado Cory Barlog, del director del nuevo God of War Que le habría gustado meter un nuevo modo plus O sea, nueva partida plus Con más dificultad, nuevos desafíos y tal Bueno, los mismos desafíos, pero más tochos Pero no había tiempo, se tendría que retrasar más el juego y tal Y que ahora están trabajando para ver si pueden convencer a los productores Y poder trabajar en ello para meterlo en una actualización Que eso molaría muchísimo Y nuevas noticias de Naruto, tu Boruto, Shinobi Striker Que saldrá el próximo 31 de agosto Que ya ha salido la fecha de lanzamiento, por fin Y de este mismo juego se ha detallado el contenido de su edición Ufumaki Edition, es decir, la legendaria, la tocha, la que viene con figuras Que también vendrá a España O a Europa, mejor dicho Y esto es un muy buen trabajo, chicos Ya que vendrá con la copia del juego El Season Pass Después varios accesorios de la marca Y dos figuras Una de Naruto y otra de Boruto Y eso está muy, muy guay Si queréis saber cuáles son Veteos en nuestra página y lo veis Porque se ha anunciado que para el Pro 2019 O el PES 2019 Pro Evolution Soccer No habrá Champions League licenciada Pero eso sí Esta misma semana han anunciado Que va a haber 7 nuevas licencias De otras ligas Entre ellas la que más destaca Es la Liga Portuguesa También se ha anunciado que Vegetto y Zamasu fusionado Van a llegar a Dragon Ball Z Fighters Como contenido descargable Así que muy, 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 muy bien Porque ese Vegetto va en Super Saiyan Blue Como en la saga de Zamasu Que es... Ojito Y la última noticia es que se mantiene la fecha de lanzamiento del próximo Kingdom Hearts 3 Para 2018 La cual sabremos, o eso dicen, en el E3 de Los Ángeles de este verano Que ganas de que salga Porque hay, puf, lo que hay Hasta aquí las noticias de PlayStation 4 Ahora voy a ver unas noticias del mundo de los videojuegos y un poco frikis Lo primero que quiero destacar es que voy a hacer una serie guionizada Con mi amigo Deadpool, barra baja, cosplayer Que lo podéis encontrar en Instagram Echarle un ojito porque va a ser brutal Vamos a tener colaboración porque somos una squad Y yo les quiero mucho Luna, Capi, Irene Carlitos, un besito Muy grande Vamos a hacer algo muy, muy grande Y quiero que lo veáis todos Vale, y se ha anunciado que va a haber Nueva serie de anime para junio De Dragon Ball Super Pero más orientado a Dragon Ball Heroes El juego de Nintendo DS Que la verdad está súper bien En esta serie estará ambientada en que Mei y Trunks Después de su saga del futuro Vuelven para entrenar con Bills y con Whis Para hacerse más fuerte De cara a enfrentarse a un Super Saiyan Hiper tocho Y también al nuevo malo que es Fu Que si habéis visto Dragon Ball Xenoverse 2 Lo que pasa, sabéis quién es En esta serie se dice que Trunks va a estar condenado en un planeta Y que va a volver con forma Golden Cooler Es muy bueno Cabe destacar que Dragon Ball Heroes Tiene unas historias muy locas Que mezclan personajes de distintas épocas Con nuevas formas Y la verdad es que mola muchísimo Es otra cosa distinta al canon normal Que nos tienen acostumbrados Acerca de la nueva película que va a salir de Dragon Ball Super Ahora sí, dentro del canon Han sacado un nuevo póster Que se parece más a la saga de Freezer antigua Con ese diseño de personajes tan característico De la antigua animación Y la verdad Tiene muy buena pinta Me gusta muchísimo Me gusta mucho Super Pero también me gusta muchísimo Lo nuevo y O sea, lo nuevo Pero también me gusta lo viejo Y es brutal Ya que la peli se estrena en diciembre de este año Mucho, mucho ojo, por favor Y así para terminar Una noticia que se ha hecho eco en todos los sitios Es que va a salir el nuevo Pokémon Let's Go Eevee Y Pokémon Let's Go Pikachu Van a ser dos ediciones diferentes Así que mucho ojo Se dice que en una encontrarás a Gary Con su Eevee Y otro a Ash rojo O azul y rojo O azul y verde Como lo queráis llamar Con Pikachu, ¿vale? Y también dicen que van a tener dos regiones Que una va a ser evidentemente Canto Junichi Masuda lo ha puesto en su Twitter Múltiples cositas Y se habla De un posible trailer El próximo 29 de mayo O sea, la semana que viene Estaremos al tanto Y si sale Pues también os lo diré Ya que esta nueva sección de noticias En donde habrá de todo De todo lo que me manden De lo que vea yo por internet Que sea super tocho Lo voy a meter por lo menos una vez a la semana O cada dos semanas Voy a meter un poco de noticias De este estilo Y nada chicos Vamos a darle callita ¿Por qué? Porque me gusta Y hasta aquí Mi vídeo De noticias Si queréis saber más Acerca de las noticias De Playstation 4 Meteros en nuestra página web Tuplaystation.es Y Meteos Y suscribiros A mi canal Desde donde estáis viendo Estas noticias Nada chicos Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Gracias a todos También Porque vamos a llegar En nada A los 500 Y estoy muy 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 contento De todo el apoyo Que me dais Y Esperaos A ver Lo que va A venir Porque Va a ser Brutal Un saludo 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 Un saludo